Sábado 7 de Marzo, en el Hollywood Park Casino, se presenta, para toda la banda rocanrolera, Aragán y Compañía. Sí, Aragán y Compañía, Aragán y Compañía. Muñequita sintética, muñequita sintética. Además, FZ-10, Ángel Siniestro, Química Musical. Bailas de mi banda, California Show. Si no me quita, dame una bebida. Sonido histeria, cristálica, sonido pago. Un evento que hará historia. Muñequita de UL. Más informes, al 323-289-7786. Al 323-289-7786. Parking gratis. Bienvenidos todas las edades. Venta de boletos en superbailazos.com. Y los lugares de costumbre. ¡Te esperamos!